En el sur de Yucatán, pues también tenemos otras ciudades importantes. Se habla de la región Puc, el área Puc, en los cuales podemos nombrar como ciudad principal Uxmal. De una arquitectura muy particular con palacios bajos y horizontales, Uxmal, llamada también la tres veces construida, fue una de las ciudades mayas de mayor belleza y majestuosidad en Yucatán. Con más de 35 metros de altura, la Casa del Adivino es la estructura más impresionante que según una leyenda popular, fue construida en una sola noche. Se tienen diferentes creencias con respecto al famoso enano Uxmal, que existen versiones sobre lo que fue o lo que no pudo haber sido. De hecho, eso toma el nombre de la Pirámide del Adivino como la pirámide principal, casi como si fuese construido por este personaje mitológico finalmente. Es parte, repetimos, del folclore, de las creencias de los campesinos. Lo cierto es que la Pirámide del Adivino también es muy peculiar, es muy diferente a otras construcciones que se observan en el área maya. La complejidad tanto del entramado social como de la actividad económica, política y religiosa de Uxmal se hace evidente en la cantidad y variedad de sus edificaciones y la inigualable estética en esculturas como la dedicada a Chak, el dios maya de la lluvia. La ciudad fue erigida en un área de aproximadamente dos kilómetros, junto a una serie de colinas llamadas Puc, palabra maya que significa serranía, y que también hace referencia al estilo arquitectónico de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!